Las autoridades se han tomado en serio el tema de la seguridad ciudadana. Este martes el ministro de Interior y Policía y altos mandos policiales se reunieron con gobernadores provinciales donde trataron sobre las medidas preventivas que serán implementadas en las demarcaciones. Claudia Rodríguez nos cuenta que más temprano y en otro encuentro, los mandos militares y policiales pasaron balance al plan de seguridad y se anunció incrementar el patrullaje mixto. Al presidir el encuentro en el Palacio de la Policía Nacional, Carlos Amarante Barret, ministro de Interior y Policía, lo calificó como histórico. Dijo que lo que se trata es de coordinar e implementar las acciones preventivas. Para una labor más eficiente en la prevención del crimen y del delito en la República Dominicana. Ese es el motivo de este encuentro. De su lado, el director de la Policía ponderó la importancia del patrullaje mixto. Y explicó que las medidas implementadas han sido positivas. Hasta ahora hemos hecho alrededor de 14 mil intervenciones. Se han ocupado alrededor de 40 armas de fuego ilegales. Se han retenido motocicletas que no tienen documento, dígase matrícula, placa. Se han apresado ciudadanos que estaban prófugos de la justicia. El gobernador de San Cristóbal señaló que se han reducido los hechos delictivos en esa demarcación tras la implementación del 911. Y en Santiago esperan por este plan. Es decir, que descendió de un 14 a un 8.1. Naturalmente, nosotros sabemos que la población no lo ve así. Y hay que darle la razón porque cuando acontece un hecho criminal, delincuencial, en las zonas aledañas, se ve que realmente está sucediendo en todas partes. Estaremos inaugurando el 911, el sistema de emergencia, que nosotros sabemos que también va a traer grandes aportes a esto. De su lado, el gobernador de la provincia, Santo Domingo, está esperanzado en que las medidas se mantengan y que esas acciones lleguen hasta los barrios. Los operativos lo estaban haciendo únicamente a las entradas de los barrios. Entonces, pues, se han dado instrucciones para que esos agentes, la patrulla mixta, penetre en el corazón de los barrios, o sea, hacer contacto con el barrio directamente para poder realmente hacer el trabajo más efectivo. Previo a este encuentro, altos mandos militares y policiales pasaron balance al patrullaje mixto implementado el pasado viernes con unos 7.000 efectivos. Tenemos 10 millones de habitantes en el país, solamente hubo tres muertes. De las tres muertes hubo dos por razones personales y pasionales y una por un punto de droga. Ya ustedes pueden ver cómo ha bajado la tasa. Aparte de que se va a mantener, vamos a incrementar los patrullajes. El ministro de Defensa pidió a la población confiar en las autoridades y garantizó que el patrullaje se mantendrá. En la reunión estuvieron los comandantes de la Fuerza Aérea, de la Armada, del Ejército, los directores de la DNCD de AMET, entre otras autoridades. Se recuerda que las medidas se toman a raíz de los hechos delictivos que han cobrado la vida de varias personas. Claudia Rodríguez, NCDN.